Buenas noches a todos los originarios, a los amigos, a la familia y a todos aquellos que acompañan este camino que decidimos emprender con este grupo. Para el grupo no fue fácil tomar la decisión de quién iba a ser el representante de esta idea, de este proyecto que se viene construyendo hace mucho tiempo. Quiero rescatar en esto la actitud de Luis, que hoy la hizo pública y en su momento la hizo para el grupo, de hacer un paso al costado y no un paso hacia atrás. Un paso al costado porque considero que me va a acompañar tanto en la campaña como en lo que estoy convencido de un futuro gobierno en la ciudad. Hoy si venían a escuchar un acto político o un discurso político, esa no era la intención y tampoco quiero hacerlo, digamos. Hoy queremos presentar, junto a este grupo, una alternativa de gobierno para nuestra ciudad. En esta alternativa de gobierno estamos charlando con el resto de las fuerzas políticas, como bien lo decía Luis, hoy por eso no vamos a hablar ni de plataforma, ni de cuestiones de lista, ni de quién va a acompañar la fórmula. Hoy soy parte de uno de esos eslabones en la construcción de esa alianza o de ese acuerdo en la ciudad. En su momento el comité local autorizó a Luis como autoridad partidaria a empezar el diálogo con las distintas fuerzas políticas de Viale en pos, las distintas fuerzas políticas opositoras al gobierno actual, en pos de lograr un consenso y formar una alternativa de gobierno como decía anteriormente. En eso estamos trabajando. La intención nuestra es aportar desde el lugar del radicalismo a esa construcción. Esta línea interna, como lo decía Luis, me acompaña a mí y hoy es el nombre que pone el radicalismo, el único nombre que está hoy oficialmente lanzado es el mío y en esa línea vamos a ir trabajando. Coincidimos en varios aspectos, tanto con la gente que me acompaña como con el resto de las fuerzas políticas. La intención nuestra es llegar al gobierno municipal en busca de transparentar toda la gestión, de que el pueblo sepa cuál es el destino de cada uno de los pesos que nos llegan tanto de coparticipación como los que ponemos por impuestos y tasas. Eso es uno de los eslabones principales en la construcción, la honestidad y la transparencia en la gestión pública. Hoy vemos que funcionarios del gobierno local tienen abultados patrimonios que no condicen con algunas de las actividades particulares que desarrollan. En esta tesitura es que nosotros trabajamos para llegar al gobierno municipal y demostrar que realmente las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Y se pueden hacer sin tocar los fondos públicos. De mi parte, es lo que tenía para decir. Hoy quería poner en conocimiento de todos los afiliados, principalmente porque me lanzo como precandidato de la Unión Silica Radical, que mi intención es competir por la Intendencia Municipal. Y en eso, eso es lo que diríamos, las paroles. Gracias.